Vaya panorama para tu país, vaya situación la que vive Jim Morales, estamos siguiendo de cerca entre el bono militar que bueno pues tuvo que devolver, lo cual nos tiene sorprendidos en México, que alguien devuelva algo, ese es un tema, que alguien devuelva algo, bueno pues el presidente de Guatemala tuvo que devolver una cantidad que ya nos contará Enrique, y está el tema de la reforma a una ley anticorrupción, vaya dificultad para tenerla. Hola, te mando un abrazo y te agradezco mucho Enrique Naveda que estés aquí para hablar de estos temas de tu país en este programa para México, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ti Carmen. Oye, bueno, di dos temas así a bote pronto, pero cuéntanos tú cómo están las cosas, por lo pronto eso de que devuelva dinero el presidente es un tema, ¿no? Bueno, es un tema efectivamente y sucedió ayer según anunció el Ministerio de la Defensa, que es el ministerio que le había dado un sobresueldo de 450 mil quetzales, aproximadamente 60, 65 mil dólares al presidente, pero no solo al presidente, también al ministro de la defensa, también al jefe del Estado Mayor Presidencial y a una serie de mandos, ¿no? De momento el único que lo ha devuelto voluntariamente, según ese ministerio, ha sido el presidente, que sepamos, pero no ha sido tan voluntario. Ya ha tenido solicitudes o recomendaciones de parte de algunas instituciones, sobre todo la Contraloría General de Cuentas, para que lo hiciera. Y en el momento en que sucedió, pues, no tenía mucho remedio o muchas alternativas y memorales, dado que la misma población, los medios de comunicación, se le estaban viniendo en contra. Y todo sucede en un momento de crisis institucional profunda, en la que, como saben, ha habido intentos por expulsar al comisionado de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Ha habido mucha turbulencia causada por algunas decisiones del Congreso para crear lo que acá se ha llamado un pacto por la impunidad y amnistiarse delitos propios de sus secretarios generales, en el caso de los partidos. Bueno, pues, todo un panorama, efectivamente, y el tema de la corrupción está en el primer lugar de la atención pública, desde luego, por todo lo que dices. ¿Qué va a suceder con el propio sistema? ¿Qué va a suceder con el marco legal que, bueno, pues, no acaba de aterrizar precisamente por la reticencia de quienes podrían ser investigados a partir de un nuevo marco legal? Bueno, pues, esa es la gran pregunta, Carmen. Hasta ahora hemos tenido dos momentos clave. Uno fue el de hace unas semanas, cuando Jimmy Morales intentó expulsar a Iván Velásquez, como decía el comisionado de la CICI. Y se resolvió cuando intervino la Corte de Constitucionalidad y dijo que ese intento era nulo por el procedimiento que habían utilizado. Y el otro momento clave ha sido esta semana, cuando el Congreso también intentó reformar dos leyes. Por un lado, trataron de modificar los delitos de financiamiento electoral ilícito. Y, por otro lado, conmutar, ampliar la conmutación de ciertos delitos o de la mayoría de los delitos existentes, conmutar las penas por el pago de multas. Y también lo ha vuelto a resolver, de momento, de manera provisional, la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se está convirtiendo en el gran actor que está organizando la crisis, ordenando la crisis. Pero hay otros muchos que están teniendo una participación clave, como el recientemente electo procurador de los derechos humanos, que está ejerciendo un papel público muy activo, teniendo un liderazgo mayúsculo, y también interponiendo junto con miembros de la sociedad civil o, en paralelo, amparos que están propiciando este tipo de fallos de la Corte de Constitucionalidad. ¿Hacia dónde se dirige? No está claro. Pero parece que el presidente y el Congreso siguen empecinados, por un lado, la presidencia en expulsar, en lograr la expulsión a la remoción de Iván Velásquez, y por otro lado, el Congreso en terminar de apañar una serie de medidas que propiciaran la amnistía no solo a políticos que hoy están en el ojo del huracán, sino a empresarios y a otro tipo de actores. Estados Unidos, mediante su embajada, ya hace algunos días que advirtió que esto podría traer muchas consecuencias de todo tipo, desde retiro de visas hasta comerciales, y no está descartado para nada que Naciones Unidas también tome alguna medida. Incluso se empieza a valorar la posibilidad de que, por falta de apoyo del gobierno, decida Naciones Unidas retirar la Comisión contra la Impunidad, que es una de las posibilidades establecidas en el acuerdo. ¿Qué es lo que quiere Jimmy Morales, en pocas palabras? Y que sería desastroso para el país. Hoy por hoy hay tres, diría yo, actores dentro del gobierno o en su entorno que son claves, que son la fiscal general, el comisionado Iván Velásquez y también el ministro de Gobernación. Sabemos que el ministro de Gobernación está recibiendo muchas presiones desde hace semanas para que agandone el cargo, con la intención de colocar ahí a otro funcionario que pudiera no desarrollar una labor de defensa del régimen democrático, sino con un talante mucho más autoritario y represivo. Lo cual, en este momento en que la población comienza a salir a las calles en protestas cada vez más masivas, pero sobre todo cada vez más virulentas, enojadas, podría tener consecuencias nefastas, que hubiera alguien muy represivo al frente del ministerio de Gobernación. Ni más ni menos en eso estamos de acuerdo. Y bueno, pues hablemos de seguir, Enrique, todo lo que está pasando en Guatemala, que es un momento especialmente importante, es un conjunto de cosas que están a la mesa y que, bueno, pues nos hablan de un país que está en su debate, está en su trance, digamoslo así, un trance en donde se juegan muchas cosas, se juega lo que ha significado la incorporación en los últimos años de esta presencia de un organismo internacional que en alianza o en sintonía con la propia tarea de la justicia guatemalteca han dado pasos muy relevantes, como se ha sabido, y esta intención del presidente Jimmy Morales de quitárselos de encima, pues es muy importante y sobre todo que no ha podido hacerlo. La gran noticia es que no ha podido y en el camino de estos días también ha tenido que hacer cosas como esta, que resultan insólitas para muchos países como México, como tener que devolver ese dinero. Déjame detener aquí, en esta parte, porque te imaginarás, te imaginarás, Enrique Naveda, en países como México, en donde hay una corrupción importante y en donde, bueno, pues vemos cómo se actúa con gran impunidad depredando recursos públicos permanentemente, el hecho de que haya un asunto en Guatemala, que hayan descubierto que tenía un sobresueldo que le pagaba el ejército al presidente, que haya habido una acción desde la instancia que tú nos vas a contar seguramente para los detalles, que hubo una instancia que le obligó a devolver ese dinero, cómo se dieron las cosas. ¿Podrías contarnos la anécdota completa? Es decir, cómo se descubrió, cómo se reveló el asunto, cómo ha sido el proceso para llegar al punto en que él haya decidido devolver el dinero. Sí. Hace unos días el Congreso tenía que votar si le retiraba el antejuicio a Jimmy Morales, es decir, la protección que impedía que fuera investigado. El Congreso decidió que no lo iba a hacer, que no le retiraba el antejuicio, pero tampoco lo invalidó. Lo guardó, lo archivó para poder sacarlo en cualquier otro momento. Esa misma noche, un medio de comunicación nómada publicó un cheque que había sido filtrado a varios diarios en el que se decía que Jimmy Morales había recibido 50 mil quetzales, aproximadamente 6 mil, 6 mil 500 dólares, por un pago del Ministerio de la Defensa. Al día siguiente se supo que, porque lo reconoció el Ministerio de la Defensa, que no había sido un pago, sino que habían sido por lo menos ocho, aunque el acuerdo ministerial está firmado desde hace casi dos años, cerca de dos años, pero que al menos habían sido ocho pagos. Y un día después subimos que habían sido nueve, 450 mil quetzales. De inmediato hubo una serie de reacciones que sostenían que ese pago era injustificable y que además no tenía ningún tipo de asidero legal como había pretendido justificar el Ministerio de la Defensa. El Ministerio de la Defensa decía que lo había incluido en un rubro de su presupuesto que está destinado a los empleados del Ministerio de la Defensa. Y alegaron que, dado que el presidente es el comandante, el jefe del ejército, pues tenía derecho a ese pago como una suerte de bono de peligrosidad. La entidad encargada de auditar las cuentas del Estado es la Contraloría General de Cuentas y emitió el Contralor un comunicado en el que sugería al presidente que lo devolviera. Efectivamente, el presidente actuó acorde a esa sugerencia según información del Ministerio de la Defensa y lo devolvió. No devolvió ni intereses ni nada por el estilo, como se podrán imaginar, pero lo devolvió. Lo interesante del caso es que este sobresueldo no se da como en otras ocasiones, de manera clandestina, aunque nunca se hizo público, aunque nunca se informó y aunque otros medios de comunicación habían solicitado información para corroborar ese dato y el ministerio lo había negado. Pero el hecho es que había un cheque y al parecer el presidente estaba pagando impuestos por ese sobresueldo, de manera que habían intentado legalizarlo. Sin embargo, todo parece apuntar a que, siendo muy benevolentes, a que está fuera del régimen legal y al presidente no le quedó otra alternativa que pararlo. Lo que falta por ver ahora es si va a tener consecuencias legales tanto para el ministro que lo concedió como para el presidente por haber recibido un pago a todas luces ilegal. Esto tiene que quedar en manos tanto de la Contraloría General de Cuentas como del propio Ministerio Público, que como saben ahora está en enfrentamiento abierto con el presidente, puesto que pidió que lo antejuiciaran para poder investigarle por financiamiento electoral ilícito. Jimmy Morales ya no lo es, pero en su momento lo fue, secretario general del partido oficial, y el Ministerio Público y la CICIG sostienen que recibió por lo menos su partido cerca de un millón de dólares que nunca declararon ante las autoridades electorales. Y esto es parte del gran problema que estamos viviendo estos días. El Congreso ha tratado de decretar indirectamente una amnistía para todos los secretarios generales que no reconocieron el financiamiento electoral, que no lo reportaron, pero además, simultáneamente tratando de limpiar delitos de cuello blanco, decretaron una conmutación de penas que hasta hoy era para delitos con hasta cinco años de prisión y lo elevaron a hasta diez. Con ello, fundamentalmente abarcaban todo el código penal. En realidad, el 90% de los tipos penales del código penal podían quedar eximidos y también los convictos por esos delitos podían quedar fuera. Eso incluye asesinatos, trata, extorsión, los delitos que en buena medida afectan más a la población y que reaccionan de una manera, obviamente, atemorizada por esta posibilidad. Ni más ni menos. Pues, Enrique Naveda, te agradezco muchísimo que podamos escucharte en este enlace que hacemos de México a Guatemala a través de Plaza Pública y de tu presencia y análisis en este momento para seguirse de cerca, sin duda, de Guatemala. Gracias por estar aquí y nos mantenemos en contacto, si me lo permites. Un abrazo, saludos y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo. Igualmente para ti, Enrique. Un abrazo. Pues sí, interesantísimo lo que nos dice Enrique Naveda. Vaya momento el que vive Guatemala, vaya momento que vive el presidente y la sociedad guatemalteca, sobre todo, de esto que nos ha contado con mucha amplitud de inteligencia el colega periodista y director de Plaza Pública, Enrique Naveda. Vamos a seguir.